El tema es que Spirituals tiene que despertar ya en este momento. Es importante ya que tomen esa victoria. Y por eso nos vamos a la fase de draft, fase de selección y bloqueo. Segunda partida, segundo juego, y aparece Spirituals con un Silas bloqueado. Igual, Silas no llegó a aparecer en el juego pasado, ¿no? Entonces, veremos si van a incidir estas selecciones. Insisto yo que para mí fue la presencia de Renekton y la presencia de Heimerdinger lo que condicionó mucho la partida. No sé si quieran jugar en contra de ellos o esta vez dar algo de prioridad ahora que tienen esa primera selección en sus manos. Santimón y Kuro son una boldly muy buena, pero no se ha notado. Y no se ha notado a lo largo de los juegos de Spirituals, ¿no? Porque creo que el planteamiento no se define. No estamos definidos en qué vamos a hacer para ganar. En qué posiciones claves debemos tomar si queremos sacar la victoria. Eso es algo que no ha sucedido. Por ahora se están yendo exactamente los mismos campeones y si le habilitan a Osaka a jugar algo muy similar a lo que hicieron anteriormente, lo van a volver a jugar. La presencia de Kasadin ya supimos que es un consentido para Kishot. Parece que lo va a sacar siempre que pueda, porque es que lo ha sacado siempre que pueda. Cuando no, es porque ha estado denegado. Y Andati muy fino con la Sejuani. Ojo, porque por ahora no les dan nada de prioridad al Maokai. Y si Andati hizo lo que hizo con una Sejuani, Maokai es un junglero que tiene una característica similar, ¿no? Con esas iniciativas, esos gang son muy buenos. Y si le damos la oportunidad a Andati de reventarnos el Lirley otra vez, Andati nos va a volver a reventar el Lirley. Y puede ser ahora, ¿eh? Porque fíjate que Spirituals deja abierto ese Ryze. Ahora, Spirituals tiene la primera selección. Si el Maokai aparece o queda abierto, ¿tú creerías que Spirituals debería tomarlo para Nobs? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me gusta más que Sejuani. Está bastante fuerte, tiene mucho daño. No está Zaylas, que es quizá el campeón que más se gusta jugar en contra de Maokai. Y te ofrece gankeos muy fáciles, ¿sabes? Es como que un campeón con el que tus ganks sí o sí van a tener impacto siempre y cuando quedes a rango del avance retorcido. Entonces, creo que es una selección de mucha prioridad acá. No muestras tampoco tu botla y no te regalan la prioridad en otra línea. Para mí es lo mejor sacar el junglero acá en este caso. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Mira, tú lo estabas diciendo, tú lo estabas mencionando. El Maokai que queda libre de espíritu, dice de una vez a Nobs, pues bueno, mi brother, buena suerte con eso. Y Osaka parece que podría repetir la dosis en carla inferior de lo que nos mostraba en la partida anterior, ¿no? Justamente un Heimer acompañado de una Ashe. La Ashe que la muestran ahí como es posible primera selección. Ya, ahora sí, seleccionada Ashe. Ashe jungla, estoy completamente seguro. Naira, Sejuani, también ahora para Andati. Se están repitiendo las cartas. Se están repitiendo las cartas. Bueno, si algo te funciona, pues tú no lo mueves, ¿no? No creo que saquen exactamente los cinco campeones. Sería muy extraño que lo lleguen a hacer de esa forma. Igual, a mí me gusta mucho el First Pit de Ashe porque tú te pones a pensar, ¿esta cosa va a soporte o va a DC? ¿Qué hacemos ahora? No pueden cometer el mismo error de jugar Yuumi. Si van a jugar una Bowling que se mantenga bajo la Dorreta, tiene que ser algo que quizá... Bueno, a ver, pueden jugar la Yuumi. Bueno, no, ahí está. Kate, 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 Kate el soporte. Dale, Kate el soporte. Tienen que sacar algo aquí muy opresivo. Hay Merdinger, tienen que sacar una Karma, una Lux. Creo que son los mejores campeones para acompañar a Caitlyn. Algo que va a tomar placas, algo que está hecho para tomar mucho nivel. Ese combo era un asquerosín clásico, ¿no? El Morgana-Kaitlyn era una porquería porque te tenían asociado cinco segundos. Le pones la Q, le pones la cárcel, le pones una trampa a la cárcel, otra trampa a la cárcel, otra trampa. Y no te ibas a salir de ahí nunca. Pero no, es una Karma finalmente la que aparece ahora en manos de Q, no es ese Carl Inferior. Vamos a ver esa Caitlyn con esa ventaja de rango que puede tener también. Cómo puede molestar ese Carl Inferior. Y, 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 una serie. Ey, 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 por favor. Mala dupla esa, no me gusta. No creo, no. Por favor. Yo tampoco creería, ¿eh? No creo, ¿no? Pues no, no me gusta tanto. Ya, ya, ya nos están. No sé qué me gusta menos, ¿eh? La verdad. Ahora sí, ahora sí tiene más forma de botlane. Ahora tiene más sentido, ahora tiene más sentido. Combinación de habilidades definitivas. También, por supuesto, la ralentización que podría tener hacia el Carl Inferior. Lo opresivo que puede ser, como tú mencionabas tú con esa palabra, este mismo Saka. Va a ser bastante interesante, ¿no? Tres palitos que llevará al Varus. Y si no estoy mal, pues bueno, Catan tendría que llevar la Ashe. O lo puede decir incluso en viceversa, ¿no? No. ¿Cómo llevarías tú esta dupla, eh? La verdad. Sí, yo creo que Varus tirador. Digamos que la única opción que se me ocurre es mandar a Varus medio con este Varus AP que fue famoso. Pero ahorita ya no está tan fuerte jugar Varus contra un Maokai. No es, un Varus medio especialmente contra un Maokai. No es algo que yo haría. Así que creo que sí. Va a ser Varus, Ashe contra Karma, Caitlyn. Dos carriles inferiores que tienen la posibilidad de presionar, que tienen la posibilidad de hostigar. Y que creo que la presencia de los jungleros va a ser muy importante. Para mí por ahora se parecen mucho los dos equipos con esa ta máquina de CC en la jungla. Con tanto rango en los tiradores. Con los soportes muy opresivos. Se parecen mucho a las compos. Me gusta. Spirituals aprendió de los errores del mapa número uno, evidentemente. Y está haciendo un draft mucho mejor. Y ahora se vuelven a ir los mismos campeones que anteriormente no se estaban jugando. Me pregunto yo, ¿cuál será el plan de Osaka? ¿Hacia dónde van a jugar? Porque ya no tienen a Renekton disponible. ¿Lo banean por qué? ¿Quieren darle un escalado quizá a Sander y jugar hacia la parte baja? Eso es lo que vamos a resolver ahora. Sí, podría ser perfectamente una Fiora en manos de Sander. Podría funcionar. ¡Ay! Con Garen. Bueno, Osaka quiere venir aquí a jugar con nuestra mente, con nuestra cabeza. Aparece Evelyn, pero seguramente la se llaman y ya irán en manos de Andati. Están ahí como poniendo picks ahí como al azar. ¿O no, Olaf? Para carril superior. ¿O Olaf para Sander? Bueno, es un top que se ha visto, pero no mucho, ¿no? Por ahí, uno que otro TP loco como Adam, allá en la LEC, en Team BDS. Lo sacó, de hecho, el domingo. Y es domingo, el sábado. Ayer sacó ese Olaf top. Y le rentó un montón. Es un campeón muy bueno en contra de equipos con tanto control de masas. Evidentemente, no le importa lo que vaya a ser. Y necesitas acompañarlo un poco más. Porque siento que Varus y Ash pueden mantener el rango sin problema. Pero si Joan y Olaf tienen que entrar. ¿Y con qué nos vamos a deshacer de esto? No sé qué está pasando en el draft. Un Axe al medio. Esto es para sacar Prío y poder rotar hacia las laterales. Axe al es ridículo lo fácil que puede presionar medio. Y luego la presencia de un Shen. Para, bueno, proteger evidentemente a sus carries, a la Caitlyn. Para proteger también a Casante. Molesta un poco a Lola. Porque si bien es cierto que no le puede controlar las masas. Pues le va a denegar esos ataques básicos. Y al final, el último pick va a ser un Fizz. Para jugar contra Casante. No creo, ¿no? Contraxion. Es su contraxion. Uy, Vladimir. Bueno, como dijo Vladimir. Habrá que ver qué pasa con el Shen. Va a ser fundamental el Unidos, ¿no? A ver, aquí pueden darse algunas condiciones. Tratar de ganar prioridad dentro del carril inferior. Por ejemplo, o carril central. Que el Shen tenga que rotar. Y esto permitiría que, bueno, si Osaka no se gridee. Además, gasta una habilidad definitiva que es importante, obviamente. Como es ese Unidos. Y Sander podría estar en la línea completamente tranquilo. Siguiendo presionando las oleadas. Y generando también ese desequilibrio. Me parece que por ahí podría funcionar. En el escalado. Y lo que puede pasar también con este Vladimir en carril central. No sé cómo sea esa línea en contra del action. Va a estar bastante entretenida de ver. Pero lo que hace Vladimir es ganar un montón de tiempo en las peleas por equipo. Empieza también a desgastar poco a poco. Saca el charco. Se vuelve invulnerable. Otra vez se cura. Y eso va a ser una constante también con un Kishot. Que ya nos ha demostrado que puede llevar a este tipo de campeones perfectamente en sus manos. Sin ningún inconveniente. Ahora, Espirituels tiene algo muy interesante. Y es la composición. Tú lo mencionabas, ¿no? El control de masas que pueden ejercer con el Maokai desde la jungla. Dándole prioridad justamente a esa primera selección. Y lo fundamental que podría hacer Astronix de quitarse ese cooldown para que respawnen a sus compañeros con la pasiva que tiene el action. Puede ser bastante interesante. Un Santimon que es un gran tirador ahora teniendo la ventaja de rango con la Caitlyn. Y un Kuno pues brindando recursos más que todo también para poder habilitarla constantemente. Me quedo en la mitad, ¿sabes? No me puedo quedar con ninguna de las dos composiciones. Yo me voy un poco más por la de Osaka. Fíjate que hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Y es qué va a pasar cuando Vladimir escale, cuando Sander escale y los dos prendan para tirar adelante, ¿no? Porque si algo, sin algo está que habla de Mir, compra tiempo un montón entre los recursos. Pero es una bestia en juego tardío que mata muy fácil y que no se puede controlar, ¿no? Precisamente por la hemoplaga y por la W, perdón que se me escapa el nombre en este momento, por su charco de sangre. Es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, ahí cuando el conde meta todo el acelerador junto a Sander y Andati, va a ser difícil, independientemente del Shen, el frenar a Santimon y a Kuno. Ahora, yo creo que si le damos prioridad al Olaf un poco en el mapa, va a ser interesante, ¿no? Porque hay algo que molesta mucho a Shen y es tener que rotar obligado. Porque si tú rotas en una posición que no preparaste, vas a perder oleadas, vas a perder placas, vas a perder torretas. Y eso le va a permitir a Sander ponerse mucho, mucho más fuerte. Las primeras definitivas, especialmente de Shen, las tres o cuatro primeras definitivas, son muy claves. Porque si tú fuerzas a ese Shen a irse cuando no se tiene que ir, es un problema. Ahora, lo positivo, te puedes ir cuando quieras, ¿no? Olaf no tiene ninguna forma de frenar el herido, no tiene un control de masas para cancelar el ulti a Shen. Entonces, creo que puede ser una herramienta de doble filo, que igual veremos de qué forma se ejecuta en la grieta del invocador. Porque nos vamos a la segunda partida. Los dejamos con Thunder, los dejamos con Charly. Muchas gracias, Johnny y Cantor. Entramos a esta segunda partida al mejor de dos entre Espíritu Alciusaka. Desde la perspectiva de nuestro increíble Corkicóptero, trae ustedes por Logitech G, la mejor opción en periféricos, Play Advance y tecnología Lightspeed inalámbrica, solo con Logitech G, Tabler. Entramos ya para la segunda partida, Charly. Es el momento de que los venados espirituales saquen este segundo partido a su favor. Han armado una composición un poquito más agresiva, con un poquito de falta de AP, y con la necesidad obligatoria de que el Maokai ejerza muchísima presión dentro del mapa, al contrario del tiempo que van a tener y van a provocar a su favor los muchachos de la escuadra de Osaka. Hay muchos factores a jugar, ya lo estuvo diciendo justamente Johnny, dentro de esa zona de análisis al final, la selección del Shen, si lo fuerzan por detrás, se va quedando sin súbditos, pero al fin y al cabo es un personaje que como Malphite en su momento, pues hacen tanques y son útiles en el momento, pero ya van a ser un dolor de cabeza si es que fuerzan un buen Split Push a manos de Sander dentro de la calle superior, más que juntarse en batallas por equipos. Al fin y al cabo, el asesinato individual es espectacular a manos de los muchachos de Osaka, especialmente con esa flecha grisal encantada y la definitiva del Varus, las cadenas de corrupción. Empecemos sabroso, empecemos bonito, los jungleros. Y ya me estoy aprendiendo un poquito ese patín que está haciendo siempre el junglero de Osaka, empezar en los dagarracos con Sejuan. Definitivamente, Thunder, vamos a ver qué incidencia tiene esto. Por ahora recordamos que pueden enviar sus tweets con el hashtag Fibro a Movistar Golden para que aparezcan aquí mismo en la transmisión. Tenemos ya el patín de Andati Six, hacia la parte superior del mapa, los rocosos en este caso, Maokai haciendo de las suyas con el Grompo y ya hay acción contra de la botanilla espiritual Santimon que recibe nuevamente castigo. Vamos a ver qué pasa también con este action. Personalmente me gusta esta selección, me parece un campeón muy divertido de jugar, pero dependerá bastante de sus rotaciones y de los asesinatos que pueda lograr. Es como jugar un twist of fate, tienes que ser muy inteligente con las rotaciones del personaje a partir de nivel 6 en adelante. O sea, lo puedes hacer en nivel 4, pero tiene que hacer muy buena presión con ese Venganza Rank y obviamente utilizar muy bien la rotación del Gija, el George de la jungla, girando a todos lados, especialmente el buffo que le dieron justamente esto para los inhibidores, pero bueno, eso lo veremos mucho más adelante. Necesito que haya una presión, que Kishot no se sienta cómodo con el Vladimir, que en este caso Astronix empieza a rotar y genere una buena presión. Y tal vez por eso es esta combinación, no justo con el Chen, para generar un asalto completamente en silencio. Y aquí me gusta, ¿eh? Noops, yo me espero que haya presión, que moleste, que sea agresivo. Pimpollos dentro del arbusto, la mejor azul empieza a pegar, tiene presión forzada dentro de la calle inferior con sus compañeros, con Santimón y Kuno, pero lo van a terminar relevando. Uy, cuidado, cuidado que está esperando, lo lee, lo siente. Dicen, aquí nos falta un jugador, aquí nos falta el carrilero inferior. Rápidamente el smite para asegurar protección a manos de Kuno y se escapa tranquilamente con la mejor azul de su rival. Y va a seguir molestando. Esto es un ambiente distinto a los muchachos de la Square Spirit Tools. Pimpollito, ahí sale el retoño a pegarle al grompo y para devolverse. Así me gusta, Charlie. Yo necesito que ver que Noops saque ventaja. Si no saquen ventaja, este personaje se va a quedar completamente mitigado frente a los campeones que tienen rivales. Absolutamente, molestando con los pimpollos, como bien tú decías, es el Maokai que, bueno, saca ahí esa ventaja. Trata de molestar aquí a Andati. No le deja tan cómoda la jungla como en la partida anterior. El problema es un poco la botlane, que Santimón recibió muchísimo daño por parte de Katan y tres palitos. Y esto puede perjudicar ese tipo de opciones, como esa intervención por parte de Noops hacia la parte inferior, que no terminó en buen puerto. Genio JFFV nos dice, que las flechas de Katan no le importaban donde estés en el mapa. Potente Osaka el día de hoy. Hashtag Fiora Movistar Golden. Mándenos sus comentarios también de la partida. Cómo ven cuál es su equipo favorito, cuál es su jugador más interesante para esta partida, para esta nueva partida. Creo que Keyshot 9 tiene un campeón muy similar al Kasadin en términos de que puede escalar, de que va a generar mucho daño en juego medio, juego tardío. Por lo tanto, Osaka le conviene alargar esta partida. Ah, pero lo contrario de Kasadin es que la movilidad que tiene este personaje en comparación de la de Mir es distinta, ¿no? Va a tener que gastar siempre el destello para una entrada forzada, pero puede hacerlo. Lo malo es que tienen bastante buen rango los chicos de las cuares espirituales y con eso pueden jugar a favor, obviamente, junto con el Shen dentro de la calle superior del mapa. Y como dijo Charly, manden esos tweets, también porque ahora le toca a Tres Palitos demostrar si está el nivel de Katanko Lache, pero lo que quieren demostrar es agresividad en la zona superior del mapa. Destello rápidamente y paso de la sombra para poder escaparse del aturdimiento y la agresividad que ya estaba mostrando Anthony Six en la calle superior del mapa. De nuevo, hay que abusar realmente de estos carreleos superiores. Si llegas atrás a Shen, no escala la vida con la definitiva, no va a tener nivel 6 antes, vas a poder forzar en otro lado a tiempo y al fin y al cabo se va quedando. Pero después, como ya mencioné, Charly es un tanque, se puede farmear un poquitico, aguanta y mientras se haga algo de vida útil va a ser en las batallas con equipos más adelante. Depende si el Varus, en este caso en las manos de Katan, hace muchísima ventaja al principio. Ahí sí ya no habría salvación ni para un tanque. Absolutamente, Thunder aquí con las flechas penetrantes tratando de Katan sacar algunos súbditos que no puede intervenir, que no puede acercarse para poder farmearlos. Así que tiene que optar por las habilidades. Esperemos que eso no le cueste en términos del manejo del maná. Por ahora, rotación de espirituals. Este sí era el espirituals que conocía en la semana anterior, priorizando objetivos neutrales. Es primer dragón de las nubes, en este caso para los... Perdón, es dragón a Kimtec, correcto. Perdón, lo vi como blanquito y dije, ah, es la de las nubes, pero no. Es dragón a Kimtec, en este caso, para los muchachos de espirituals, priorizando objetivos neutrales, como en la semana pasada. Tenemos ya nivel 6 para el señor clásicos, así que la cosa se pone un poco más intensa. La presión que responde Santiman junto con Kuno, vamos a ver qué pasa con Andati, que otra vez lo revientan los pinpollos. ¿Tú crees, Charlie, que si fuera un dragón de las nubes, se lo harían a minuto 6? No se lo haría nadie, de hecho. Es un dragón completamente triste, solitario. Riot Games, por favor, cámbiale, escúfalo un poquito, haz algún milagro. Pero sí, la dragón a Kimtec, espectacular. Lo malo es que no vamos a tener de alma, pero lo bueno es que el siguiente dragón va a ser el dragón de las nubes. Así que vamos a tener combinación bastante buena. O sea, nos montaña puede ser, o infernal y hashtag de los mejores. Así que vamos a tener emoción. Si es hashtag, locos. Van a quedar los chicos de espiritual si empiezan a sacar esto. Constantemente los retoños molestando, el ascan rotando constantemente. La presión de la karma, sus escudos que van a ser también potenciados gracias a este primer potencial de la dragón a Kimtec. Así que me encanta por el momento. Siete minutos también de pocas propuestas. Eso sí, a favor de Nobs. También ha propuesto no emboscadas, pero sí ha estado molestando. Dentro de la jungla rival, ha empezado a marcar algo de territorio y es donde yo quería ver a los chicos de espiritual. Es una partida, la primera complicada para ellos, sin respuesta, durmiendo, ZZ el domingo. Ay, no me desperté temprano. Pues no. Ahora en esta ya han despertado, se han tomado su cafecito y de paso que el domingo un vodka, pues para adentro que venga bien y que arriba se pongan las emociones. Por el momento empieza la rotación. Espero ver la rotación de los soportes frente al primer heraldo de la grieta, Charlie. Absolutamente, Thunder. Veremos esa intervención porque sale ya en pocos segundos. Llega el primero Andati Six. En este caso, clásicos que pone el Ward para sacar un poco más de información con el Shen. Ya tiene el Unidos en caso de que la cosa se salga de madre. ¿Quién será Acuno? ¿Quién será Astronix? ¿Cuál será la rotación? Aparentemente todos hacia este objetivo neutral. Tenemos ya dos niveles seis para Andati con la presión glacial y también Catán con las cadenas de corrupción. Tenemos acción en cualquier momento, Thunder. Efectivamente, ya está haciendo la rotación. Empieza a encerrarlo bastante bien. La prisión glacial, pero ahí está. El Unidos, la emboscada en contra. De nada más y nada menos que el vikingo. Olaf que se puede morir, pero se pone agresivo, bastante potente. A manos de Kishok que se lleva la primera sangre y están buscando la persecución. La emboscada molesta. Va el Tomahawk haciéndolo poco para llevarse el asesinato a manos de Kuno. No está llegando. ¿Dónde está el tirador de la escuadra? De los chicos de Espiritual. Se está en la calle inferior. No se ha movido. Mientras tanto, tranquilamente, Santimón limpiándose los súbditos en la calle inferior. Y Catán ya ha hecho la rotación dentro de la calle central. Heraldo de la grieta vendido. ¿Qué crees, eh? ¿Qué crees, Charlie? Debió haber rotado un poquito aquí Santimón. Ejercer la presión. Yo creo que con el rango de la Caitlyn habrían hecho bastante en esta batalla por equipos. Y seguramente uno que otro asesinato sí es que tenía la posibilidad de la definitiva que aún no podía haber caído, ¿eh? Sí, pudo ser mucho mejor, pero quiere reivindicarse en este caso. No se en contra de Catán. Recibe mucho daño. Tiene destello y se salva. ¡Ah! Ante toda predicción, se salva Catán. Tuvo que lanzar absolutamente todo y le faltó muy poco a ese as bajo la mira por parte de Santimón para llevarse la vida, en este caso, de Catán. Uf, qué cerca, ¿eh? Y Astronix, que gastando destello para intentar conseguir el asesinato por falta de confianza, ¿eh? Frecha de Cristal Encantada que ha pasado como golazo en la zona superior del mapa, pero igualmente esto no impide a que los chicos de la escuadra de Osaka le tengan amor. Sander, eres mi favorito. Le dice su junglero. Pues sí, va a jugar el mano a mano. Quiere aturdir. Bastante daño que recibe. El heraldo pega. No lo van a matar, pero al menos se ha defendido un poquito clásicos. Ya la partida anterior era un gunplank. Te diríamos, pim, pam, facilito. No nos vamos a morir, pero ahora es un shen. Tiene algo de vida. Tiene protección, obviamente. El escudo que le da la oportunidad también de evitar esos ataques básicos. Así que logra salvarse la situación, pero más dinero, ¿eh? Y me impresiona, ¿eh? Charly, de nuevo dándole ventajas hacia el Gacalle superior a Clásicos con ese heraldo de la grieta, ¿eh? El favorito, sin ninguna duda. Absolutamente, Thunder. Veremos cuál será la iniciativa aquí porque están ops en el sector. Utiliza la definitiva. Quiere llevarse a Catán el hilo espiritual perfecto por parte del soporte, pero quiere llevarse una vez más a Catán. Ahí está. Primera muerte para el tirador. No logra soportarlo. En este caso, tres palitos tienen que replegarse y espirituales con la presión empatan el marcador de asesinatos. Ahí está Santimón, habilitado por sus compañeros desde la lejanía y sin visión importante. Esa visión negada a favor de los chicos de espirituales. Hay que potenciar y que sacar ventajas, ¿eh? Ya que la Kidling a manos de Santimón sacó plaquitas, pues ahora hay que sacar más. Que vaya, intente diviar, que molesten. Aquí a tres palitos, que no se quede holdeando la calle inferior del mapa. Para que saquen esas placas. Propóngalo. No, no se haga este dragón. Está feo. Pues bueno, empieza a llegar la rotación de los muchachos de la escuadra Osaka. Ya revivido. Nada más y nada menos que Catán. Flecha cristal encantada. No va a durar. No creo que consiga el asesinato. Simplemente está haciendo la persecución. Recibe bastante daño. Se lleva a la kill. La prisión glacial que pasa otro golazo. ¿Qué pasa? Que no da una. Rápidamente la flecha penetra entre el destello. Y le ha atinado perfectamente. Cuidado. La persecución en contra de su compañero Kichat que va a terminar muriendo. Un asesinato más para Santimón. Está hoy de preferido. Está hoy de cumpleaños. Todo el mundo le está regalando asesinatos. 3 a 0 que empieza. Van a llevarse la torreta de la parte inferior. Charlie de paso también el dragón de las nubes. Qué bueno. Es premio de consolación. Completamente inesperado ese asesinato de Santimón que va aquí con las canales de corrupción. Quiere llevarse a Catán. Pero recibe mucho daño. Recibe mucho daño en este caso Nobs que se confiaba en este caso. Ahora el Varus tenía bastante daño que no contábamos que no sabíamos pero claro activas la W activas la Q y no hay nada que hacer. Me ha dejado atónito. Eso sí aquí tenemos la compra la compra la primera compra del mítico cuál ha sido cuál ha llegado lo quiero ver quién la tiene en su posición. Ahí la tenemos la fuerza del viento Charlie. Así es fuerza del viento gracias a la zona gamer del costo y Catronics pero yo te lo digo Thunder porque se llevan el dragón de las nubes para Osaka. Tienen que retroceder el equipo rojo en este caso se lo lleva y empieza la grieta infernal a activarse como te decía primera compra por parte de Santimón ese de Galeforce gracias al costo y Catronics y eso es una gamer recordemos pueden ganar la mitad de su compra en tiendas virtuales como presenciales además del envío gratuito a más de 600 municipios en todo el país. Yo ahí me compré mi celular con el costo y Catronics y la verdad el envío gratis es espectacular además esa posibilidad del 50% es una tensión siempre constante después de cada compra una vez mi papá se lo ganó y se dio un televisor espectacular así que ya saben dónde ir a comprar de paso los muchachos de las cuadras una pequeña equivocación hermanos de Knops del asesinato y el dragón de las nubes pero no pasa nada sacamos con esto la primera torre porque así como se derriba se derriban también esos computadores viejas porque con ahorros y toda la novedad se renueva lo que si no se renueva es la vida que acaba de perder en las manos de Astronix dentro de Astronix perdón dentro de la calle central flecha cristal encantada directamente al corazón ahí está ahí está no lo cuenta gran definitiva por parte de Tres Palitos que está muy atento en la noche de hoy en esas definitivas conectando absolutamente todo sobre todo el juego temprano medio está muy muy activo a partir de nivel 6 ya tenemos Hidra Voraz para este Olaf que está en modo vegano se puede decir solo farmeando solo consumiendo ahí los súbitos tenemos el oro por jugador que lo encabeza Santimón con el farmeo muy a lo vieja escuela muy como el Santimón clásico de toda la vida aquí en la fibra Movistar Golden Lake muy cómodo en el farmeo 136 súbditos tres asesinatos el primer mítico de hecho de toda la partida lo tenía él justamente en sus manos pero qué pasa después los cuatro otros jugadores son todos los muchachos de la escuadra o sea casi que no hay que confiarse rápidamente en ambos cá dentro de la calle central pero no hay que descuidar a Santimón hay que pegarle a él rápidamente los meninos el avance retorcido que le da el cuarto asesinato a Santimón si hay que hacerle focus a alguien es a la Caitlyn no a la karma además aguanta muchísimo le ha dado tiempo de respirar le ha dado tiempo también con esa curación y no puede ignorar una Caitlyn que va contra esas asesinatos y de paso empieza a buscar ya el rango desde el principio hay que aguantar a manos de los chicos dos a casi no Santimón se puede descontrolar aún teniendo ventaja en tres de sus cinco jugadores eso sí Charly el que está contento es Sander que va a destruir la segunda torreta para la primera para su equipo la segunda de la partida dentro de la calle inferior del banco por poco conecta esa flecha se escapa ahí clásicos muy bien no conecta pero muy atento también cae en este caso tres palitos perdón está por el sector Santimón resumiendo la presión de la botlane en el carril central eso sí tenemos a ver a ver ah sí saca información eso sí la E de tres palitos saben que está por el sector ahí clásicos pero quieren hacer este heraldo a cómodo lugar utiliza la definitiva no se la guarda en este caso Andati quieren llevarse el heraldo se lo lleva sí tranquilito su de nivel eso sí Andati que lo lleva se lleva el ojito rápido y seguro tiene que retroceder en este caso Astronix tenemos el heraldo que ya lo hacía rápidamente Osaka responde partida mucho más interesante mucho más reñida efectivamente de paso mucho más propositiva ve un Ops ahora sí jugando más cómodo más agresivo de hecho ya tiene ese abrazo demoniaco en sus manos la primera etimensación y después seguramente un radiante y después algo un poquito más de AP porque al fin y al cabo su composición de los chicos de espiritual no tiene tanto en AP le demos viendo conforme vaya evolucionando esa compra lo que sí me estoy preocupando es que Astronix está ZZ en este juego sí ha farmeado muy bonito pero el acción no lo estoy viendo no está aportando actualmente nada en la partida no había propuesta pero y la hemos visto Charlie nos hemos emocionado yo he sentido la tensión en las nalgas pero estuvo bastante frío este muchacho para aguantar rápidamente la furia Ragnarok se ha quedado quieto para aguantar rápidamente los gatitos al rescate meninos ahí lo tienen Ops haciendo la propia y de paso venganza con el asesinato doble y la definitiva le sale el baiteo perfecto amigo mío buenos días es domingo hay que despertar los chicos de Osaka se despertaron del sueño que le ganaron el primer juego y en este se están confiando Charlie se están confiando y ya hay ventajas agarradas ya tenía que hablar del acción para que se hiciera una doble mágico todo definitivamente Thunder y esto no es casualidad recordemos que Astronix también tuvo grandes presentaciones con este action en la temporada pasada así que no es novedad que tenga gran habilidad con este campeón era el arma secreta para el punto que necesita sí o sí Spirituals en esta serie al mejor de dos recordemos si gana en esta partida Spirituals tendría su primer empate y su primer punto en este caso en la fibra Movistar Golden League retrocede en este caso Kiss Shot 9 con la piña explosiva se va por parte de la bueno se va hacia la parte inferior del mapa más bien con el Blimear y le da todo el sitio todo el site a este dragón de los infiernos segundo para ellos ya tienen dragón aquí dragón aquí también dragón infernal vamos a ver qué prioridad tendrá ahora Spirituals porque la parte superior del mapa parece ser mucho más controlada por parte de Osaka tienen que tener muy en cuenta los rangos muy en cuenta esas iniciaciones y dónde está el Varus porque en cualquier momento un destello o cadenas de corrupción puede poner en peligro a la botlane de Spirituals y Charlie lo voy a decir así me va a odiar el CM pero qué bendición el dragón infernal qué bendición aquí la tenemos justo en una partida con una Caitlyn y con una Akshan que son campeones AD carries que hacen tanto DPS es espectacular y de paso el Maokai va rápidamente el avance retorcido lo agarraron lo burcearon lo mataron y la flecha de corrupción para nada pero perfecto unidos amigo mío unidos hasta la muerte fieles en el barrio protegiendo a su compañero desde la calle superior rotaciones a manos de los chicos de la escuadra Osaka intentando buscar el flanqueo pero consiguen torreta asesinato en contra del soporte de la escuadra Osaka tres palitos que no ha vivido y más dinero que vamos sumando Charlie un aire completamente distinto a los chicos de espiritual pero hay una cosa que me inquieta tres asesinatos en ventaja pero la diferencia en oro no está subiendo mucho necesitamos hacer más presión necesitan utilizar un poquito más esos personajes agresivos como la Caitlyn que ahorita mismo va en buena ventaja absolutamente y es que siento que esa va a ser la clave realmente de la victoria en esta partida para espirituales que se mantenga Santimon con el farmeo con ese bounty que tiene por supuesto y que Action también logre hacer esas mismas intenciones que logró sacar hacia la parte superior del mapa con Sander con Andati castigando esos sobre extendimientos y errores de Osaka que son más de un equipo confiado que supo como dominar a espirituales en la primera partida pero no va a ser tan fácil en esta segunda tiene que estar mucho más consciente de eso y no darle ventajas o confiarse ante un espirituales que está buscando su primer punto a como de lugar pero tenemos el heraldo que va a abrir el mapa a favor de Osaka al caer esta torreta del carril central un descuido bastante grande esta torreta regalarla así como así dentro de la calle central esto pega duro también nos podemos olvidar de que Osaka sigue teniendo este gran jugador a Hickshot con un Vladimir dentro de la calle central que tiene buen farmeo lo mismo dentro de la calle superior Sander que va a ser indetenible así que o los intentan bustear o si no van a matarlos instantáneamente a esos dos potenciales carries de las cuadras espirituales así que tienen que seguir presionando tienen que empezar a avanzar conseguir objetivos molestar hacer la presión dividida porque si no se empieza a llegar ese led game un destello el Olaf con Fantasmal no lo detiene absolutamente nadie ni aún teniendo el daño del mundo no podrías ni one shotearlo entonces muchísimo cuidado molestan un poquito a Sander aquí en la zona superior pero simplemente acordonar la zona para obtener toda la visión posible del Baron Nashor aunque les falta ese sentinela de control ahí que está justamente en el arbusto de la zona superior del mapa pero Charlie está descuidando mucho mira justamente hablar de Vladimir y está abajo farmeando tranquilamente contra un Shen no hay oposición no lo van a molestar puede hacer lo que quiera y actualmente pues el Shen con la voluntad radiante y todo para los escudos se va a quedar ahí Baron Nashor apuesta arriesgada así es Thunder veremos que saca de estos espirituales efectivamente ve que la rotación de Osaka es hacia el objetivo por lo tanto quieren soltarlo rotan hacia la parte central pero el Vladimir sigue muy contento esa parte inferior del mapa tiene Fantasmal pero activa la definitiva Nobs a quien agarra va a agarrar en este caso también al carry por supuesto Osaka quiere llevarse a Andati pero Andati mira donde está Andati Andati se va para la base pone los pechos ante las balas Katan no conecta la fecha penetrante grande las caritas de Nobs pero llega a Kinshot 9 ahí está rápidamente el Predator Fantasmal rápidamente la Amoplaga quiere la kill quiere la kill del árbol pero lo que no sabe es que está al unido ha troleado se ha metido solo está haciendo tiempo en la retaguardia la prisión glacial perfecta se van a llevar el intercambio ha revivido el Maokai es lo que funciona en action rápidamente la baja la mira la deja catatónica la hace Juani le queda la situación complicada se ha metido como loco kickshot da un poquito de tiempo espera fuerza ve por los carries no por el Maokai que tiene más vida que se está haciendo un poquito de resistencia ahora empieza este varón Nashor stand up vivo porque lo ha revivido el action con su pasiva así que muchísimo cuidado empieza el pokeo una flecha penetrante va pegando golazo que se pega empiezan los retoñitos los timpollos a hacer la incomodidad 4000 Charlie el power el power está ahí el power up se siente empiezan a molestarlo 3000 le pega rápidamente busca busca empiezan a buscar no detengan el varón Nashor no no tan cerca el pokeo al final deciden retirarse los chicos de espirituales y no se consigue nada en la jugada pero bueno Charlie ya nos damos cuenta que la escuadra espiritual tiene factores para ganar este enfrentamiento este call un poco dudoso yo creo que podían hacerlo sabes ese varón Nashor pero bueno yo creo que al final de cuentas el call es un poco más seguro para ellos a lo mejor no se están tan confiados de hacerlo pero van a castigar con este dragón de los infiernos Osaka tiene la posibilidad de llevárselo mucho más fácilmente aunque está un poco alto de vida 7000 6000 será que entra con todo aquí el compañero Nobs quiere ganar el sitio pero gana en este caso el aturdimiento en contra de la cerda quiere llevarse los demás integrantes pero no suficiente hoy atrás está tres palitos subiendo los suyos con la A llenando mucho daño gran flecha penetrante y por supuesto mejor aún Kishot que se reivindica con su Vladimir se acabó le dice Katan muere Akshan no puede revivir nadie y tiene que correr todo el equipo de espiritual espectacular como lo han jugado los muchachos de la escuadra Osaka han aprovechado un poquito el rango y ha tanqueado absolutamente todo nada más y nada menos que Andati con la Sejuani para mantenerse firmes en la línea frontal los han desgastado lo que tiene Baru realmente la penetración juntamente con sus flechas y la W así que con esto derriten dos carries principales y ya simplemente a retirarse aquí se han jugado mejor los chicos de Osaka empiezan el balón Nashor empieza la propuesta va llegando Kuno quiere ver empieza a molestar tres palitos aún queda bastante tiempo vaya pepazo le pega le va en la frente pero lo guanchotea cuidado con Santimón va llegando el unido lanza el desayuno triple aturdimiento se va a matar al segundo están vendidos se lo puede robar no nació aguántele que aún queda se convierte en charquito de sangre ese otro asesinato han quitado tres balón Nashor Va se emociona quiere ir por el cuarto el Va bajo la mira va a intentar matarlo pero se cura suficiente la turda una vez más cuatro jugadores muertos solo uno con Baron Nashor el junglero que lo asegura pero este power es power o no Charlie por supuesto es el power up de fibra Movistar vamos a ver que tanta velocidad le dará a Andati Six en este caso cae en contra del compañero no hace mucho daño por parte de todo el equipo de espiritual se muere quiere ingridiarse pero se lo lleva rápidamente lo revive también a Stronix y ahí está el power up en este caso que asiente a cuánto a 2500 ahí está la velocidad solo con fibra Movistar veremos qué pasa con la flecha penetrante porque conecta precisamente todo el daño que hace con la W por supuesto y también con la flecha penetrante no conecta peina nuevamente a Kuno y se va con la mínima la botlane de espirituals gran oportunidad para ellos pero al menos abren el carrer central y espirituals reivindica después de un par de jugadas muy cuestionables Thunder uff complicada está la partida 25 minutos de juego y parecen dos pitbulls peleándose con una correa hay potencia en esas muelas hay potencia en la batalla y hay muy buenas propuestas pero el varón Nashor no se esperaba la muy buena respuesta manos de Kuno la definitiva de los unidos el daño que es que no pueden descuidar para nada Santimón si lo dejas pegar te acaba destruyendo y ya va por ese cuarto ítem seguramente filo infinito esa Katelyn da actualmente muchísimo miedo y también de paso da muchísimo oro se les ha ido el varón Nashor solo un jugador lo tiene vamos a ver si se recicla un poquito con esto el mismo junglero de la escuadra de Osaka pero hay que tener respeto mucho respeto por el momento tenemos aquí un tweet en la pantalla que recuerdo que ustedes también pueden hacer parte de los tweets en vivo y en directo con el hashtag fibra movistar golden que nos dice Melisa Senovia Charlie dice por qué por qué no entiendo por qué no llevan a hashtag saludos actualmente soy la top 3 de las hashtag fibra movistar golden un saludo para Melisa Senovia top 3 de las wow y con H top cuidado que no es fácil al fin y al cabo todos dicen bueno sí hasta el mismo no sé si lo conozcas al trollistar está en plata trollistar está en plata o sea es difícil hacer esas cosas con esos personajes así que un gran saludo a esta gran jugadora esperamos que siga triunfando que nos muestre también sus secretos en la fibra movistar golden por el momento Charlie mostrando presión pimpollitos retoñitos molestando aguantando esperando pero no van a sacar mucho más de aquí hay que esperar eso sí el siguiente dragón que es en un minuto con 40 y evitar que metan un poquito la cabeza a los chicos de Osaka para poder llevárselo a favor de los muchachos de espirituales absolutamente mi thunder veremos cuál será la oportunidad aquí de Nobs tiene definitiva activa quiere cazar a Katana tres palitos que son los más vulnerables creo que falló la cadena de corrupción no conecta con su objetivo no logra dar el aviso y la iniciación para Osaka ambos en un momento muy crítico saben que es una partida que puede defender tranquilamente Osaka y veamos la diferencia de oro mira cómo está la cosa ese error que le costó a espiritual por ahí minuto 24 23 fue garrafal mira cómo lo puso perdón a Osaka le dio la ventaja pero vuelve a recuperar en este caso los muchachos de espiritual interesante está bastante fluctuante la cosa y a pesar de eso mira es que realmente la diferencia es mínima no superan ni siquiera un carro efectivamente la verdad muchísimas curvas parece la ira al llano la carretera al llano pues bueno curvas por aquí curvas por acá pero como dijiste Charlie no hay una resiliencia en este caso no hay alguien que se imponga en estas dos cuadras y cualquiera puede sorprender y yo estoy muy pendiente de ese Vladimir y también de ese Olaf Daniel numeritos 80 y la cédula muchas gracias perfecto gracias hashtag golden vamos hoy seca así me encanta Daniel sencillo directo estos son los resúmenes que te pedían en la universidad espectaculares vamos ok y se acabó es lo que hay que confiar Osaka adelante y tal vez lo pueda conseguir en este juego pero por el momento Charlie como policías acordonando la zona trampa para Jordels bonitos cuquei para que se distraigan los Jordels mágicos que aparecen por ahí no sé si salga un aneco pero está esperando han rodeado la zona quieren flanquear el dragón está nada se lo van a llevar los chicos de la escuadra espiritual si empieza los gatitos pero que lo esperaban es el flanqueo de Vladimir soy yo pum no explota le falta el daño mientras pueda sobrevivir el tirador de la escuadra espiritual aún está vigente ha recibido mucho daño el junglero de la escuadra de Osaka se han llevado el dragón no ha ido para más se han defendido y Anthony como Kishot lo ha jugado bien que buena forma de jugar con la visión es un dragón que va y viene pero a 29 minutos de partida Charlie cualquier asesinato marca una diferencia importante no mira Tonder y es que aparte el Vladimir aún no tiene el daño suficiente se me hace a mí él intenta entrar a como el lugar como si estuviera 10-0 pero no es así va 3-3-4 solo tiene dos objetos completados y dos varas así que va a ser muy complicado que haga el daño que requiere ese tipo de entradas necesita más tiempo eso sí y el tiempo lo define Spiritals tiene bastante con que cerrar mira la visión por Dios como está muy bien distribuida esto puede servir para algún flanqueo con alguna teleportación de Sander por supuesto tenemos como saca ventaja de esto Spiritals porque la partida está muy muy tensa ya hay una ventaja mínima nuevamente de un K para ellos para los siervos espirituales y el siguiente objetivo por el cual van a luchar va a ser este Baron Nashor de la fibra Movistar Osaka sigue presionando pero ya se regeneró el inhibidor así que no tendrán la ventaja de los super súbitos para mantener la presión en el K estaría contento de que los chicos de la escuadra de Spiritals ganaran porque paso es mi predicción del día de hoy pero también están jugando un segundo juego muy bueno y de paso ya me estoy inventando mi canción con remix de Shakira de Bizarrap en mi cabeza para cantarlo yo contigo ya hasta el fondo ya no regreso la cantada a manos de los chicos de Spiritals pero a 36 minutos de juego la cosa se sigue alargando un Baron Nashor que está disponible para más escuadras lo pueden intentar asediar los chicos de Spiritals junto a los retoñitos del jugador de Nobs en este caso dentro de la jungla que ha decidido optarse por la voluntad radiante más que por el AP yo sugeriría que un poquito más de AP podría ser y efectivamente me hacen caso a pesar de que los esté viendo pueden molestarlo no pueden entrar pero mira está cayendo ese Baron Nashor es el power up pero cae lo barrieron lo destruyeron no hay robo no hay nadie empiezan a responder no no corran hay que atacar porque están corriendo no los van a poquear hasta el infinito desde media vuelta empiezan a quitear entro rápidamente Sander entro rápidamente también el Vladimir pero le ha dado media vuelta está viva la Caitlyn es el momento del Santimón ya gastaron todo se lleva el primero haz bajo la mira el segundo ya lo tiene va por el tercero explota el Vladimir ahí lo tiene el tercero busca la cuadra está Tupenta no reviven igualmente Maokai se lleva el triple ahí está la cuadra lo persiguen cantando rápidamente como Tarzán columpiándose persíguelo persíguelo que no se vaya que no defienda esto puede ser yo no estoy para juegos como estos yo no estoy para tipos como tú persíguelo hasta el final no lo va a dejar lo va a dejar molestar pero se va a ir para acabar ahora sí Charlie hay que cantarlo yo no estoy para juegos como estos Charlie yo ya no estoy para el fondo de la tabla dice Spirituals yo no estoy para ganar esto es para que tragues trague más tique para que de paso se lleve la victoria el DJ hay que cantarlo Charlie que tenemos victoria para el equipo de Spirituals que suma su primer punto en la fibra Movistar Golden League por fin una victoria de Spirituals impresionante gran posicionamiento de Santimón que le da la victoria al equipo de los Ciervos Espirituales